¡Bienvenido a las mujeres! ¿Dónde están por ahí las razas fisteadoras esta noche, esta tarde? ¡Venganse a la bailada, a la bailada, a la bailada! A ver las cocineras por ahí. ¡No, la raza de las razas fisteadoras! ¡Sáquense de la silla para acá y guayos, viejo! ¡Y arriba Guanajuato y ya! ¡Eso! A ver Guanajuato no baila, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Guanajuato? ¡Venganse, venganse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venganse acá! ¡Sinaloa! ¡La raza de Durango, mi compa! ¡Aquí le vamos, pariente! ¡Fierro, fierro! ¡Venganle, venganle! ¡Eles abranco, viejo! ¡Porque no ha venado! ¡Venganse a comenzar a hacer una banda que no viene! ¡Venganle, venganle! A ver todas las parejitas Nos quedan sin bailadora, sin bailador, nos dedicamos a la pista, ¿bien? ¡Venganse todos y todas, soprende también se va a estar, ¿bien? Andan solitos bailando Saludos también por ahí para las parejitas enamoradas, compadre! ¡ WAROK! ¡Ay, ay, 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 ay! Quítate el zapato, que te lo quiero ver Qué bonito, qué bonito, vuelvetelo a poner Qué bonito, qué bonito, vuelvetelo a poner Quítate el zapato, que te lo quiero ver Qué bonito, qué bonito, vuelvetelo a poner Qué bonito, qué bonito, vuelvetelo a poner Qué bonito, qué bonito, vuelvetelo a poner Vájale, vájale